Dejemos que el tiempo lo diga y dejemos que el tiempo diga también esto, están acusando a los chavos de la original banda de Limón de Salvador Luis Arrega que son tan correctos de decir que son mejores que Recoditos. No, sí creo, por tan correctos no son. A ver, vamos a ver. Fuertes comentarios hicieron los integrantes de la original banda de Limón sobre el tema que le robaron a la banda los Recoditos, el cual fue puesto en las redes sociales antes de que saliera al mercado. No sé qué sucedería con Recoditos, obviamente, pero en el caso de original banda de Limón, tenemos gente muy profesional que cuide acá. O sea, somos mejores. ¿Qué diga? Él lo dijo, él lo dijo. ¿Qué dijiste? Es que tenemos gente capacitada aquí en nuestra empresa de Luz Record y tal. Oye, ya se metieron en una broma. Ya se metieron en una broma. No, se le chispoteó el chubi. No, lo que pasa es que, como dice Juan, digo, desgraciadamente hay personas que hacen este tipo de cosas, no entiendo la razón. Desgraciadamente les hicieron esto a ellos, ¿no? Y ojalá no nos pase o no les vuelva a pasarte. Te aseguro que no les va a volver a pasar jamás. La original banda de Limón se convierte en la primera agrupación que interpreta temas en inglés al estilo banda sinaloense. Ya salió para que no se lo roben. Ya salió el disco. Aquí está, a la venta. La primera vez en la historia. El disco manager ya se puso las pilas. Barata, barato, la verdad. Nixon Hernández, en vivo. Ya ves, amigos, no son tan correctos. Bueno, no pueden barrarlos a todos, pero, por ejemplo, Lorencito, siempre yo lo he visto que es más atrevido. ¿De rapo? Oye, viene Bésame Mucho, solamente una vez y a mi manera en inglés. ¿Qué hago, eh? Mira, la verdad es que canta muy bien, Lorenzo. Muy probablemente, como siente que tiene talento, que sí lo tiene, nadie se lo está negando, pero además está muy joven, él tiene esas ínfulas de grandeza de morrillo, ¿no? Oye, coquetá.